¡Suscríbete al canal! ¡Que voy yo luego! ¿Pero en qué momento, Dios? ¿En qué momento? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 me lo compro cuánto me queda 15 chicos aquí en lucha lo que les que debemos tenemos a todos estos vamos a marís a ni lo que dan y bus como trache otis o la rotis lo tenemos en otra carta abro strongman a taker mandy rose ricochet calisto y soña de bild el ricochete no estaría mal bueno me lo decís vale de mientras tengo un pack no verdad como me sabiendo pero ese es el doble de ricardo es parecido así pero solo que en el 2k 22 lo han puesto ahora bueno ahora no lo han puesto desde el inicio campo de pruebas vale me quedé aquí vale me quedé en este combate vale el que puedo cambiar esta torsí creer beta jugamos para que no eso lo voy a hacer una serie eso no lo voy a hacer ahora eso lo voy a hacer una serie aparte vale aquí lo tengo joaquin white vale joaquin white y que viva que no lo voy a hacer venga luego de este combate te lo hago luego de este combate si quieres si te llegas a quedar durante todo el directo hasta que termine el combate si si joder macho empezamos mal es lo más lindo que echa una persona por mí que pelota eres pero si si te daré cuando termine esta vale espérate de los objetivos tengo que conseguir conseguir 75 vale 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 ejecuta vale me quedo así vale vale bien 72 que nada estás combate maravilla joaquin bien pero debo estar comentando siempre no 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 bueno si quieres si no te voy a obligar tampoco te obligo es broma qué buena no Joaquín bien buena ah ah para mí sí vale bien bien me queda todavía para mí de personal tío bajo aquí me va con delay porque soy pobre no a lo mejor es porque twitch todavía sigue fallando que antes estaba fallando mucho a otros streamers o porque eres pobre nada de broma buenísima bueno no le da bien no se ve bien entonces no me lo creo ahí está vamos venga momento personal momento personal dije bueno pues te levanto no se le da yo antes tío qué falso le da yo antes el mejor general manager será dominic torero pero general manager serás de un luchador me imagino no porque de la marca no puede ser eh joaquín bien ¡Ah, no! No era con esta inversa, tío. Sí, hubo de un luchador. Ah, vale. Pues está bien. Me está dando una pareja, ¿eh? Qué pesado, tío. Estoy en aturdimiento. Vale, buenas, que me damos. Si no, Richard rompa la boca a todos. Qué pesado, tío. No le doy invertir. Joder, tío. Quiero saber qué movimiento parece Finchartini. Y el feo, si no me ha salido, tío. Vale, deboa. Ojo. Tío, no me jodas. Tap, tap. Tap, he taps out. Wow, got it. Big time tag team win. Here are your winners. Dexter Loomis and Carian Kuros. This pairing paying strong dividends with an impressive tag team win. For my money, these two just might be the best tag team on the roster today. Lo siento, pero yo voy a ganar el combate. Así que lo siento, te tendré que esperar un momento, señor aparte. Hasta que no gané. Yo pienso ganar, que sea como sea, tío. No me jodas, tío. ¿Cómo no voy a ganar? Eh... Undertaker. Sí, señor aparte, he perdido, sí. Venga, va, tío. No, es que es imposible. Tío, es imposible este juego, tío. O sea, yo le doy antes al ataque. No me lo puede dar antes. Es frepante, tío. No te tardes, tío. ¿Qué te hace eso, crack? Es que te hace eso. No te puede tardar un montón. The Undertaker. Vale, ahora. Vale, tengo una idea. Lo he hecho para afuera. Vale. ¿Y ahora? Bien. Vale, bien. Ya está. Venga. ¿Qué hace el árbitro, tío? ¿Alguien me dice qué hace el árbitro? Le da la inversa, le da la inversa. Le da la mardita inversa, tío. ¿Qué asco? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se buguea? ¿Por qué se buguea? Qué bien, qué bien el juego, ¿eh? Muy bien el juego. Y el otro anda bien ayuda. Vale. Nada, ¿eh? Como si no sirviera lo que estoy haciendo. Le estoy dando los malditos botones. Como si no sirviese. Qué asco, tío. Venga, levanta. ¿Pero por qué se...? Me voy a otro juego, ¿eh? Me voy a otro juego, te lo juro. Estoy harto de que se buguee, tío. Le estoy haciendo el mardito ataque. Joder. Le estoy haciendo el mardito ataque. Le estoy haciendo el mardito ataque. Le estoy haciendo el mardito ataque. Venga, ven. No entiendo, ¿eh? ¿Por qué se tarda demasiado, tío? ¿Qué? Espérate, hombre, que haga la burla. No, hágase eso, no hágase eso, bájate, bájate, bájate. Venga. 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 ¿Vale? Bien Vamos Dime que sí Perfecto Perdona, le hecha un movimiento personal, ¿cómo que nomás se va a puntos? ¿Qué pone ahí abajo del todo, chicos? Que a lo mejor no leo bien Ejecuto un movimiento personal Ah, no me cuenta Ah, vale, qué bien Vale, vale, vale He vuelto a problemas técnicos Vale, vale, no te preocupes Cuenta, cuenta Uno Dos Vamos Vamos Ahora sí Aquí están tus ganadores Loquín Wilde Andy Undertaker Tag team chemistry in full effect With these two superstars That was a great example Of what a tag team can do When it's firing on all cylinders Vale Como decía el bicho ¿Vale? Yo cuando envío el mensaje estoy viendo los Yo cuando envío el mensaje estoy viendo los personajes celebrando ¿Y tú qué ves? No entiendo O sea que te va con delay, ¿no? Por lo que veo Ahora mismo estoy viendo el menú Uf, luego viene esto Luego viene esto Uf, durito O sea, si consigo todo esto Me dan a fin valor ¿No? Esta carta Vale, vale Ok Ok, vale, vale, vale Al final te creo o no, señora Parta Espérate, tengo una idea ¿Qué hacemos? ¿Te creo o no? En verdad Lo podrías haber hecho tú, señora Parta Me quitas trabajo Y poder estar jugando de chill aquí Créame Ay, de verdad Será aquí, ¿no? Súper estrella Te pongo mujer, ¿vale? Señora Parta No, en Reser Mania no Lo quería hacer antes de Reser Mania No costaba Además que tú tienes PC O sea, tú tienes el juego Te lo podrías ver Te lo podrías haber creado tú Como tú quisieras Y luego descargarlo yo Es que no eres solo tú Que le tengo que crear Hay más gente, ¿sabes? No sé ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de esto? No, tío O sea, no lo diga mala Señora Parta Pero que hay más gente Que tiene que creárselo Hay gente que no tiene el juego Y ahí sí que se lo tengo que creer Obligatoriamente Porque no puede O sea, no puede O no tiene el juego Yo después lo creo No, pero O sea, no Ahora no te No te lleves mal conmigo Que no lo diga mala ¿Sabes? Pero Aprovecha tú Que tienes el juego Además tú lo puedes Crear tu modo Es que además El directo va con Delay Con Delay El tweet va muy mal Además Esto va a ser una complicación Se ha enfadado Se ha enfadado Señora Parta Ya nos comenta F Señora Parta A ver Se ha enfadado Wey Se ha enfadado Wey ¿Qué? Ah, vale Sigues ahí Pensaba que Esto había sido Del directo No, pero O sea, señora Parta Entiéndeme ¿Sabes? ¿Por qué te lo digo eso? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? En qué me ponen Aturdimiento Tío Vale No, no, no 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 Hace el combate De Brock Contra Romance Grants Que ya queda poco Para hacer Minion En el 2K19 Pero no tienes el 2K22 Señora Parta ¿Por qué estás jugando al 19? Sí, tienes el 22 En, ¿qué has hecho misterio? Era para otro ¿Qué 2K22? Pero si me habías dicho por Discord Que tenías el 22 En PC ¿Lo tienes o no lo tienes, señora Parta? Porque ahí sí que te tengo que creer el personaje Hostia Se ha suicidado Ah, pensé que era el NBA ¿Cómo es que el NBA? Entonces no tienes el 2K22 Sí, sí, pobre Hoy no te lo voy a poder crear Pero entonces El sábado sí te lo creo Si puedes ¿Qué? Hoy no te lo puedo crear Porque además Cuánto queda Nada, sí lo tengo Eres un troll, ¿no? O sea Te creo guay, ¿no? O sea Qué troll eres Y tengo los deluxe Ah, que encima tiene el deluxe Ah, vale Y encima dice que es pobre Y encima dice que es pobre ¿Pobre seré yo? Encima tiene el deluxe Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale Que te has comprado el más caro Te has comprado el más caro Y qué pobre dice No No, qué video bueno ganes Entonces Créate tu personaje Vago Pero que sea Que se vea God, ¿eh? O sea Quiero que sea God Tu personaje Que viene el almanager Y luego lo descargo No, ya no Como que llano Como que llano Mucha flojera No Tomásos y ámpare Así No me lo puedo creer Nigel Dios No No seas así Kevin Awe Lo siento No tengo los puntos necesarios Para ganar el combate Así que Hay que son muchos, tío Hay mucha gente aquí metida Mucha flojera de lo que pasa No, no, no No me lo puedo creer, tío Tío, hay que hay mucha gente ahí metida Es muy difícil ganar esto Además de trabajo y eso Bueno, tranquilo Que el modo diverso Todavía no le empiezo O sea Todavía queda día Hasta que no termine Lo del Lo del McRice Que por cierto Lo subiré mañana Eh Todavía queda Mucha flojera De verdad Señora parte Mal ahí, ¿eh? Mal ahí A ver que si es Es por el trabajo Lo entiendo Pero si es por pereza No ¿Te digo cómo termine McRice? No Termina Termina Sí Mira Que no me lo digas ¿Qué pasa a esto? ¿Qué pasa a esto? Venga 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 Es así Mucho trabajo De verdad Eso no estoy casi No estoy haciendo directo Ah Si es por trabajo Entonces Lo importante es trabajar Sí que lo entiendo Hay que ganar plata Vale ¿Es combate con descalificación? Vas a verlo Sí, sí hay descalificación Buena No todos los días tienes el 2-22, ¿sabes? Si es por trabajo, lo entiendo Qué pesado, yo digo que no Encima Creo que el directo lo voy a dejar en el juego por aquí porque además me tengo que ir Que va a jugar la mejor selección del mundo Panamá, no es broma A ver, además el Twitch hoy va muy mal, parece, porque se está cortando mucho, va con Delay Uruguay no La mejor selección del mundo, he dicho, de Sudamérica No, no, Tomás, se hacía mal ahí, ¿eh? Cagaste Vale, tengo el Fincher, tengo el Fincher Vale Vale, me queda Me queda esto, tío Me queda Me queda O un movimiento personal O un Fincher Wow, no se fue No Me invierte No Me invierte Ay, me tira para afuera, tío Qué asco Venga, va Undertaker Le estoy dando, tío Le estoy dando Qué asco, ¿eh? Ah, me va a hacer Fincher O un movimiento personal, lo que sea No, puedo invertirlo, no me deja, no sé por qué Termino este combate y termino directo Mañana sí que Estoy más tiempo, la verdad Vale, bien Ah, vale Perfecto Cuenta Uno Dos ¿Cómo le puedo ganar, tío? Ya viene el otro Me queda Muy poco Para Fincher Ojo Vale Fincher Vale Fincher Vamos a hacer invertido, ¿eh? No Casi Casi ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dije la mejor Terexado Ya viene el pesado Ya viene el pesado Viva Chile Con tanta gente Gente metida, tío Es imposible, tío Con tanta gente España No España no ha jugado esta buena Buah, toca cuerda No, va a tocar cuerda, tío Ah, no ¿Uno? ¿Dos? No me lo puedo creer España que se siente Vamos Que le volvamos a ganar Me da igual, la verdad Bien, hemos ganado Vamos Dos ceros le ganamos a España Y Dime que sí He completado el objetivo, ¿no? Ha ganado mi compañero Así que en teoría Debería contar Sí, vamos Su Su Vale, chicos Perfecto Por aquí voy a dejar el directo ¿Vale? Que me tengo que ir ya Encima va muy mal Twitch Se congela mucho la imagen Va muy larga el directo Así que por aquí termino Y nos vemos mañana, ¿vale? En un nuevo episodio De 2K22 Más Rise A ver si lo acabo ya Venga, chicos Nos vemos Chao Chile Fuera del Mundial Aquí está Fuera del Mundial Unión 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 Gracias por ver el video.